Música Bienvenidos jóvenes de décimo grado al espacio curricular de matemática 2. Continuamos en la unidad 2 funciones trascendentales el día de hoy en la lección 4 que trata acerca de las gráficas de las funciones trigonométricas. El día de hoy estudiaremos la clase número 1 de esta lección acerca de la gráfica de seno y la gráfica de coseno. Te saluda Nereira Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. El objetivo del día de hoy jóvenes es entender la forma de la gráfica del seno y coseno y el concepto de periodo. Materiales, libro de texto, cuaderno y lápiz para que hagas tus apuntes. Entonces, te puedes ubicar en la página 119 de la guía del docente o en la página 105 del libro del estudiante. Comenzamos con la gráfica de seno y coseno. En la siguiente figura tenemos en nuestro plano cartesiano, en el eje de las... que está formado por el eje de las X y el eje de las Y, tenemos lo que es una circunferencia, donde podemos observar que aquí está el centro 0,0 y tenemos el radio 1. Como puedes observar, aquí tenemos la abertura de un ángulo, donde las coordenadas están dadas por X,Y. Recordemos que por definición, en las coordenadas de las X, está lo que es el coseno del ángulo y en las coordenadas de la Y, el seno del ángulo. Así que la coordenada de la Y o el eje de la Y lo relacionamos con el seno del ángulo y en las coordenadas de X o en el eje de las X con el coseno del ángulo. Muy bien. En esta figura 4.1, el punto P gira alrededor del origen, sobre la circunferencia de radio 1.1. Y como les mencionaba anteriormente, por definición de seno y coseno, se tiene que la coordenada de Y, P es igual a seno de teta y la coordenada de X, P es igual a coseno de teta. Muy bien. Esta coordenada estará dada por 1,0. 1 para el eje de las X, 0 para el eje de las Y. Aquí donde está marcado por 90 grados serían las coordenadas 0,1. 0 para X, 1 para Y. Recordemos que este es coseno y el otro es seno. Aquí en 180 grados sería negativo 1,0. Aquí sería 0,1. 0 para el eje de las X y negativo 1 para el eje de las Y. Muy bien. A continuación les presento la forma que tiene la gráfica de seno. Esa sería la gráfica Y es igual a seno de teta. Donde tenemos nuestro plano cartesiano en el eje horizontal están lo que son los ángulos. Aquí está el punto 0,0, luego 90, 180, 270, 370 y así sucesivamente de 90 grados, lo mismo sucederá en el lado izquierdo. En el eje vertical que está dado por el eje de las Y, tenemos únicamente el número 1 y negativo 1, que sería la amplitud de lo que es mi gráfica. ¿Por qué 1 y negativo 1? Porque aquí el coeficiente del seno del ángulo es básicamente 1. Si aquí tuviésemos Y es igual a 2 seno de teta, entonces en el eje de las Y estaría dado desde negativo 2 hasta 2. Vamos a ver la relación que existe entre esta gráfica, que es una onda, que es la gráfica de seno de teta, la relación que tiene con esta figura 4.1. Muy bien, si observamos aquí el radio es 1. Aquí está en 0 grados el ángulo. Muy bien, cuando todavía no hay una abertura del ángulo, ¿cuánto vale el seno? Aquí va a valer 0. Es este punto que está ubicado aquí en la gráfica, 0,0. 0 para el eje de las X y 0 para el eje de las Y. Muy bien. Si nosotros abrimos un poquito más el ángulo, como se está mostrando aquí en rojo, tenemos una abertura de teta, que es un ángulo que no especificamos el número, se nos va a formar lo que es un triángulo. Este es el triángulo que me interesa. Muy bien, si ustedes observan, aquí el seno de teta está esta abertura, está al lado del triángulo, que es la parte vertical. Porque recordemos que el seno está en el eje de las Y, está representado en la coordenada en el eje de las Y. Muy bien, esta abertura que tenemos aquí, se va a ver reflejada aquí en nuestra gráfica. Miren, en el eje horizontal teta y en el eje de las Y, aquí tenemos nuestro punto. Si nosotros seguimos abriendo aún más nuestro ángulo, aquí tenemos ya un ángulo de 90 grados. Cuando el ángulo mide 90 grados, ¿cuánto va a... ¿cuál es el valor, perdón, del seno del ángulo? Este es coseno y este es seno. El valor de seno sería 1 cuando el ángulo mide 90 grados. Esta abertura también, esto de la parte vertical, también se va a ver reflejada en la gráfica. También lo podemos graficar. Aquí, cuando tenemos un ángulo de 90 grados, el seno va a valer 1, que es esta misma distancia que tenemos aquí. Muy bien, si seguimos abriendo nuestro ángulo hasta 180 grados, y aquí lo tenemos en el eje vertical, entonces, ¿cuánto vale el seno del ángulo? Recordemos que este es el seno en la coordenada de Y. Muy bien, va a valer 180... Perdón, va a valer 0. Entonces sería este punto que acaba de aparecer en pantalla. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo con los otros valores y formar lo que es esta onda. Si ustedes se fijan, sube hasta aquí en 180 grados, luego obtenemos lo que son valores negativos. Aquí en la parte inferior tenemos la gráfica de lo que es Y es X es igual a coseno del ángulo. También tiene la misma relación, nada más que la distancia que vamos a tomar en nuestro triángulo es esta de aquí, ¿verdad? La distancia horizontal, puesto que el coseno del ángulo está aquí en esta coordenada, me representa a X. Si nosotros, para graficar lo que es el coseno del ángulo, no tenemos abierto el ángulo, como está aquí en forma amarilla, cuando el ángulo mide 0, ¿cuánto va a valer coseno? Va a valer 1, que sería este punto que acaba de aparecer. A diferencia del seno, ¿verdad? Que sería, empezamos en 0,0 y aquí empezamos en 0,1. Si nosotros abrimos un poquito más el ángulo, aquí está en forma amarilla, entonces esta sería la distancia que tomaríamos, la parte horizontal de nuestro triángulo. Aquí está apareciendo en pantalla, ese sería el punto. Si nosotros abrimos el ángulo hasta 90 grados, como acaba de aparecer aquí en pantalla, ¿cuánto vale el coseno? Va a valer 0, entonces aquí vamos a graficar nuestro punto. Ahora vamos a estudiar alguna de las características de la gráfica Y es igual a seno del ángulo, o seno de teta. Aquí tenemos lo que es la gráfica de Y es igual a seno, donde en el eje horizontal tenemos los que son los ángulos, aquí tenemos 0,0, a la derecha están los ángulos positivos y a la izquierda los ángulos negativos. Puesto que el coeficiente aquí del seno es 1, por lo tanto en el eje vertical, que se vive en el eje de las Y, únicamente tomaremos los valores de 1 y los valores de negativo 1. El dominio es el conjunto de los números reales. Recordemos que el dominio es el conjunto de los valores de teta donde la función está definida, es decir, todos estos valores que tenemos en el eje horizontal. El rango va a estar definido en este caso, ¿verdad?, por negativo 1 hasta 1. Aquí en el eje vertical. El rango es el conjunto de los valores de Y que toma la función. La parte comprendida en el intervalo de alfa menor o igual que 0, menor que alfa más 360, alfa es cualquier ángulo. Está repetida infinitamente hacia ambos lados. Vemos que la gráfica prácticamente se repite. Por este inciso 3 se dice que Y es igual a seno de teta, es una función, perdón, periódica, y su periodo es 360. Si ustedes se fijan, desde aquí del punto 0,0, toda la parte negrita llega hasta 360 grados. Luego se vuelve a repetir el mismo ciclo, cada 360 grados se va a ir repitiendo la misma forma de la gráfica. Por eso se dice que es una función periódica y su periodo es cada 360 grados. Lo mismo sucede con la gráfica de Y igual coseno. Se obtiene un desplazamiento de negativo 90 grados hacia el eje teta. La gráfica de Y igual a seno de teta, es decir, 90 grados hacia la izquierda, se tienen las mismas características de Y igual a seno de teta. La gráfica de coseno también tiene las mismas características de la gráfica Y igual a seno de teta. Muy bien, como tarea para que ustedes realicen en su casa es una investigación acerca de la fórmula aprendida en matemática 1 que muestra la periodicidad. Recuerden que siempre los esperamos en la clase de matemática 2 correspondiente al décimo grado. ¡Gracias!